El deporte en Yucatán es fuertemente impulsado por el gobernador Mauricio Vila Dozal, con la presentación de los trabajos de modernización de la unidad deportiva Benito Juárez García, con lo que se continúan mejorando los espacios para que las y los deportistas yucatecos cuenten con espacios dignos y de calidad para su preparación. Estoy muy contento de poder estar ayudando, de poder estar apoyando, decirles que vamos a seguir haciendo los cambios que Yucatán necesita para transformar este estado para bien que se vea la diferencia. Me da mucho gusto hoy que vamos a estar ya, pues ya es que ya se iniciaron las obras con los trabajos preliminares, pero que ya vamos a tener pues esta unidad deportiva que se estaba cayendo a pedazos. Todas unas áreas totalmente en un pésimo estado, pues que no es lo que nuestros atletas se merecen. Se hace un área exclusiva de esgrima, un área de ping-pong, se conservan los campos de béisbol, de fútbol, la piscina, se le pone su techo, se le pone calefacción, porque no había nada de eso en el proyecto y cuando los de la piscina me vinieron a ver y gobernador, ¿y nosotros qué? Yo pues ahí está la piscina, pues sí, pero mínimo póngale el techito, ¿no? El gobernador Mauricio Vila-Dosal presentó los trabajos de modernización de este espacio, con lo que deportistas podrán disfrutar de instalaciones de calidad. La obra contempla un nuevo espacio para la práctica de esgrima, un domo para la alberca y calefacción, para impulsar el rendimiento de las y los deportistas yucatecos. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir, ah, 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 ¡Suscríbete!